gracias señor por este tiempo porque grande es tu fidelidad en este día maravillosa es tu gloria tu majestuosidad el señor es el que es y el que ha de venir él es el que está él es el que permanece para siempre es maravilloso mirar que él está en todo lugar porque él es el que es no hay otro como él y grande es su maravillosa fidelidad grande es su fidelidad y poderoso majestuoso qué hermoso es nuestro padre y a él le damos toda la gloria toda la honra todo el poder y la alabanza solo a él buenas tardes queridos amigos el día de hoy estamos en este momento grabando este en vivo y contemplando otro nombre del señor ayer y antier habíamos visto el nombre de el anciano de días hoy vamos a mirar un nombre maravilloso que es jehová llama llama el señor está presente él está aquí y sama maravilloso ese nombre porque nos muestra que en todo momento es su gloria es su majestad él está en todo lugar y es interesante mirar que nosotros debemos empezar desde ahora a contemplarlo en la hermosura de él y acercarnos a él por su nombre el que en ese instante necesitamos el nombre que necesitamos cuando él está nada hace falta él suple todo lo conocemos como jehová jire lo conocemos como jehová nisi nuestra bandera o estandarte lo conocemos como el dios todopoderoso el chaday yo basaba otro el que pelea por nosotros roy en nuestro buen pastor lo conocemos como el dios todopoderoso lo conocemos como jehová rafa nuestro sanador lo conocemos también como el haba el haba nuestro papito hermoso adonai adonai no hay otro como el lo conocemos también por yahweh o si es yahweh yo soy el que soy maravilloso maravilloso esto los diferentes nombres de dios el elohim encontramos muchas veces ese nombre el y otros nombres que comienzan con esa misma raíz el elohim el elohim el eloi el elion esa es la raíz maravillosa que nos llevan a mirarlo como su como el todopoderoso y hoy vamos a estar mirando jehová llama él está presente y lo vamos a buscar en esequiel esequiel 48 y vamos a mirar que nos habla la biblia al respecto es maravilloso mirar como el señor se aparece o se presenta en sus diferentes nombres para que tú y yo nos acerquemos a él esequiel 48 al verso 35 nos habla en de alrededor tendrá 18 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová llama pero vamos a leer en contexto el libro de esequiel comienza con una descripción de la santidad de dios que israel había despreciado o ignorado como resultado la presencia de dios abandonó el templo la ciudad y el pueblo el libro termina con la visión detallada de un nuevo templo de una nueva ciudad y un nuevo pueblo y todos demostraban la santidad de dios las presiones diarias de la vida pueden hacer que nos concentremos demasiado en el presente y nos olvidemos de dios por eso la adoración es tan importante porque aparta nuestra mirada de las preocupaciones esto nos muestra santidad de dios y nos llena de anhelo por su reino futuro la presencia de dios que hace todo glorioso y la adoración nos lleva ante su presencia entonces queridos queremos contemplar este dios que nos está hablando aquí en esequiel 48 es la primera parte donde vemos que se da el nombre como jehová llama o sea él está ahí y cuando él está no falta absolutamente nada vamos a mirar el salmo 46 y vamos a escudriñar un poco más la escritura porque ella es la que nos habla de quien es él el salmo 46 1 dice dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones cuando él está él es nuestro amparo y nuestra fortaleza él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones esto me hace pensar como cuando hay una urgencia cierto una urgencia vamos a ponerlo de esta manera alguien se accidentó y necesitamos urgentemente una ambulancia y llega la ambulancia en poco tiempo y vemos que se recoge el herido y se lleva al lugar donde está y mirándolo desde el punto de vista de dios como él está él es jehová llama él llega tan pronto o simplemente está ahí hoy escuché por facebook el relato de un hombre que estaba en otro país y por alguna razón un compañero amigo o alguien así lo invitó a que fueran a un lugar y él iba manejando la moto una moto y su amigo iba en la parte de atrás en un momento dado ellos vieron que un carro se le colocó al lado justo al lado y le han disparado a este hombre al que iba en la moto le han disparado cinco veces este hombre tenía un conocimiento del señor tal vez no tan profundo pero conocía quien era dios en el momento en que a él le disparan él sigue porque siente que necesita huir lo más pronto posible de ese lugar aunque los que iban en el carro y los que le dispararon iban persiguiéndolo en un momento dado él frena la moto pero en el momento de frenar pues la moto rueda se cae y se cae él con su compañero y al momento en que él se cae ve unos matorrales y sale corriendo a los matorrales a esconderse porque estos hombres no iban a dejar que las cosas o sea que este varón viviera lo iban a rematar pero como él tenía y él lo cuenta en su testimonio una relación con dios no tan profunda pero conocida del señor dice que en el momento que él se escondió en los matorrales él empezó a sentir en ese momento como como el dolor de los balazos que le habían penetrado en el cuerpo y sentía que estaba muriendo y le dijo señor te entregó mi hijo que era el único que tenía te entregó mi familia todo lo pongo en tus manos cuídalos porque es cierto que yo ya voy a morir y escuchó una voz que decía yo estoy aquí yo estoy aquí no temas queridos te puedes imaginar una situación como esa tan terrible donde literalmente lo están matando y solo él puede decir cuida mi casa cuida mi familia cuida mi hijo y en ese momento escuchar la voz de Dios por primera vez él no la había escuchado antes pero por primera vez escuchaba una voz decirle no temas yo estoy aquí entonces eso nos muestra a nosotros como nuestro Dios está a nuestro lado y quiero decirte que en esta historia de este hombre todo el tiempo él decía yo escuché la voz todo el tiempo y miraba para todos lados saber quién me hablaba y no encontré a nadie aún estando en la camilla donde ya la ambulancia lo estaba llevando rápidamente a un hospital más cercano porque el hombre estaba muriendo y quiero decirte que él habla hoy en día aunque todavía tiene las secuelas de ese incidente que no tenía él por qué vivirlo porque no lo estaba buscando a él pero fue algo tremendo en un país desconocido para él desconocido en un país ajeno al país de él porque es de aquí de Colombia pero él pudo escuchar la voz de Jehová chamac ahí él estaba ahí en esos momentos difíciles en esos momentos de angustia en esos momentos y él podía decir me pasaba algo interesante y era que cuando él me hablaba el dolor se me quitaba se me iba y esto fue algo impactante entonces esto nos habla a nosotros de que en las dificultades más terribles que tú y yo podamos tener debemos saber que él está ahí de que él nos acompaña de que él está presente porque ese es el nombre de Jehová chama estoy aquí estoy aquí el Señor está presente y en el salmo que acabamos de mirar dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y tiene mucho que ver con ese testimonio de este varón que estaba contando su historia ahí a través de esta red social y es maravilloso mirar cómo en nuestras tribulaciones preocupaciones en nuestras él viene siendo nuestro pronto auxilio y sigue diciendo en el versículo dos por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza él está ahí Jehová Shama está ahí el río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella y no será conmovida Dios la ayudará a clarear la mañana muchas veces no entendemos por qué pasamos por situaciones muy muy difíciles pero aquí el Señor nos está enseñando que él está él está salmo sesenta y ocho el verso el verso cuatro nos habla de esta manera cantar a Dios cantar salmos a su nombre exaltar al que cabalga sobre los cielos ha es su nombre alegrado delante de él él es padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad malos rebeldes habitarán en tierra seca cantar alegres a Dios nos está diciendo el salmista no importa lo que esté ocurriendo cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra cantar a él cuando adoramos al Señor él está más que presente más que presente queridos y es maravilloso saber cómo él nos cuida nos protege cómo él nos envuelve cómo él nos atura nos traspasa nos inunda salmo Isaías 26 en el versículo 4 nos dice de esta manera confía en Jehová confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad saltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pies los pies del afligido los pasos del menesteroso el camino del justo es rectitud que eres tú que eres recto pesas el camino de los justos pero aquí es lo más importante porque el Señor está la fortaleza de los siglos él es nuestro amparo y nuestra fortaleza lo que leímos en el primer salmo 46 1 él es nuestro amparo y nuestra fortaleza quizá buscamos el amparo y la fortaleza en personas en trabajos buscamos nuestro amparo y nuestra fortaleza en los amigos buscamos nuestro amparo o fortaleza en el esposo la esposa o los hijos no nuestro amparo y nuestra fortaleza se llama Jehová ese es su nombre Jehová llama él es el que está no hay otro que pueda estar ni permanecer en el versículo que estamos hablando ahora nos dice claramente que él es la fortaleza de los siglos de los siglos no es por un día no es por un momento y miro voy a mirar Mateo 28 Mateo 28 el versículo 20 aquí ya nos habla otra persona ya no es el salmista que nos está hablando ya no es el mismo Dios que nos está diciendo yo soy tu fortaleza ahora se trata de otro personaje en Mateo 26 dice de esta manera de esta manera el versículo 4 nos habla del Señor tremendamente dice así aunque es bastante extenso en Mateo 26 en el verso 4 dice y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle pero decía no durante la fiesta para que no se haga el broto en el pueblo y viene una mujer y unge a Jesús con un perfume y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo para que este desperdicio porque esto podía haberlo vendido a gran precio y haberle dado a los pobres y entendiéndolo Jesús le dijo ¿por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis a los pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que prediques este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer y se hará memoria de ella aquí él estaba hablando de que estaba siendo preparado por una mujer quizá era una mujer que no era también vista en aquel tiempo pero se habló de esta mujer el evangelio habla de esta mujer y dice que aceptó eso que ella estaba haciendo porque lo estaba preparando y en este escritura nos habla específicamente de como él se dejó preparar por ella y en Mateo 28 20 vamos a mirar cuando tú te acercas al señor y hablas con él él se empieza a acercar a ti y habla contigo es recíproco recíproco yo hablo con él él me habla también pero no va a acontecer hasta que yo me acerco porque él ya está acuérdate que estamos viendo Jehová Shama está ahí el señor está presente dice en el 28 en el 28 versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días aquí está la promesa ya Jesús el que nos está hablando a cada uno de nosotros nos dice que él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que él venga no podemos negar que él no va a estar porque él se presenta como Jehová Shama el que está presente el que está presente y en Apocalipsis 21 nos habla del futuro glorioso que tendremos con él dice enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dije me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdadero verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuviera ser yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida y el que venciere heredará todas las cosas yo seré su Dios nuevamente apocalipsis nos recuerda en este pasaje 21 del verso 5 en adelante del verso 4 en adelante está diciendo yo seré tu Dios hasta el 5 el verso hasta el 7 del 5 al 7 donde nos muestra otra vez que le está presente por eso en este en este tema gran tema que estamos estudiando y que hemos estado estudiando durante todo este año yo seré tu Dios hemos tocado varias facetas de como él es nuestro Dios todo el tiempo en todas las formas en la sanidad emocional en la sanidad física en nuestra liberación de cosas que estaban metidas en nuestra mente de años en nuestra libertad financiera nuestra libertad emocional en el cuidado que le ha tenido con nosotros y aquí ratifica finalizando el libro de apocalipsis que yo seré o yo estaré con ustedes yo seré su Dios nuevamente nos recuerda que el tema que hemos tratado durante todo este tiempo yo seré su Dios pero aquí hemos visto los diferentes nombres de como él es nuestro Dios y este Jehová Shama nos habla de como él está presente por eso con el testimonio que comencé les hablaba de este varón que en medio de esa adversidad en medio de esa situación tan difícil y estando solo en un país que no era el de él conoció a Jehová que le estoy contando él dice que ahora a pesar de que tiene una colestomía a pesar de que le quedaron balas en el cuerpo a pesar de muchas cosas que le han sucedido y que ha tenido que convivir con eso está vivo y él agradece él dice cada día que me levanto cada mañana en un nuevo despertar le doy gracias al señor por poderme despertar por saber que todavía estoy aquí que puedo cumplir con el propósito que él tiene para mí y él hizo un contrato con el señor le dijo si tú me dejas sobre la faz de esta tierra a todo el que me encuentre le contaré este testimonio para que también te busquen para que también te amen para que te conozcan para que sepan que tú caminas con nosotros todos los días y que tú desciendes sobre la faz de la tierra todo el tiempo porque tú nos has amado tan grande lo primero que el señor le dijo a este varón no sabes cuánto te amo no sabes cuánto te amo y la el mensaje más profundo que le dio para toda la iglesia y para ti y para mí diles que los amo muchísimo que los he amado y no saben cuánto los amo ese fue el gran mensaje que mandó a través de este varón y yo me veo la obligación en esta tarde de decirte a ti tú no sabes cuánto te ama Dios cuánto te ha amado no sabes cuánto te ama búscalo regocijate en sus brazos abrázate a su cuello y ámalo ámalo con profundidad él se va a acercar a ti y te va a decir aquí estoy aún en los momentos más difíciles ahí está ahí está su presencia gloriosa maravillosa eterna padre te amo gracias porque en este en vivo tú nos estás enseñando una vez más que tú eres nuestro Dios yo seré tu Dios esa fue la frase con la que iniciamos este año estos en vivo señor y te agradezco porque ya casi finalizando este año vuelves a recordármelo muchas gracias señor por porque tú te manifestaste a mí y porque te sigues manifestando en cada en vivo señor hay una enseñanza distinta gracias por el testimonio de ese varón que nos muestra que tú eres Jehová llama que caminas con nosotros no importando la necesidad la dificultad el problema la situación no importando si aún estamos en camino de muerte porque ahí se cumple tu palabra del salmo 23 y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeremos porque tu vara y tu callado nos infunden aliento gracias señor yo te dije esta tarde cuando tuve la oportunidad de escuchar ese testimonio glorioso gracias por salvar a este varón y por mandarnos un mensaje tan glorioso no sabes cuánto te amo gracias señor y porque tú caminas a nuestro lado cada día en cada instante estás ahí estás ahí porque tú eres Jehová Shama tú eres el que estás el que está presente muchas gracias padre te pedimos que sigas estando presente en nuestras vidas que sigas estando y caminando con nosotros que sigas a nuestro lado muchas gracias te bendecimos te glorificamos y te exaltamos Jehová Shama el que está con nosotros el que camina el que está presente muchas gracias señor el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor ponga en tu vida y en tu casa paz el señor traiga para este diciembre y que tengas una alacena apretada remesida y rebosante que no falte en tu mesa esas viandas lo que se cumplan en este diciembre los anhelos de tu corazón porque él está presente Jehová Shama él está presente y en este momento él está presente en tu vida también como está en la mía muchas bendiciones en este tiempo les habló la profeta Luz Estelayazo de Iglesias y Ministerio Vica Visión Internacional Cosecha de Avivamiento el señor les bendiga y si tú sabes que hay un tiempo que si que hay ese tiempo para buscarlo es este es el momento el señor sabe también de que tienes necesidad dile al señor tu necesidad y bendícelo en todos tus caminos y cuenta con él en todo lo que él tiene para ti muchas bendiciones querido comparte con aquel que necesita y que tú crees que necesita esta palabra o ese testimonio que he contado durante este en vivo el señor te bendiga y te guarde muchas bendiciones y el señor te bendiga